¿Qué pasa si el concepto de manipulación de masas pueda sonar actualmente a teoría conspiranoica o resulte muy manido? No deja de estar presente en nuestro día a día. Una prueba evidente de ello fue la pseudoentrevista al presidente en funciones que tuvimos que padecer el 19 de septiembre en horario de máxima audiencia. En cuanto se hizo oficial la convocatoria de nuevas elecciones ante la imposibilidad de acuerdo entre partidos que permitiesen una investidura, el esbirro manipulador de un medio de comunicación privado acudió raudo y veloz al palacio presidencial para facilitar que el candidato socialista diese a la ciudadanía sus sabios consejos sobre cómo votar, para evitar que nos equivoquemos de nuevo al emitir nuestro voto y no sigamos liándola. Las ideas básicas del mensaje propagandístico del candidato fueron las siguientes. 1. El multipartidismo no mola. Solo trae inestabilidad. Así que es mejor que esta vez lo tengáis claro y votéis bien, pandilla de gañanes. Fíjese, si nos vamos al pasado 28 de abril y recordamos cuáles son los titulares de los medios de comunicación nacionales e internacionales, podemos compartir que el titular fue que el Partido Socialista ganó de manera clara el pasado 28 de abril. El Partido Popular pasó de un 33% de apoyo electoral a un 16%, pasó de 137 escaños a 66 escaños. Ciudadanos no culminó ese sorpaso al Partido Popular y Unidas Podemos pasó de 69 escaños a 42 escaños y ahora mismo tiene 3.700.000 votantes. ¿Qué es lo que ocurrió desde entonces? Bueno, el Partido Popular y Ciudadanos lo han dicho claro desde el primer momento. No iban a facilitar la formación de un gobierno del Partido Socialista. Tenemos que cerrar esta fase de inestabilidad política electoral en la que estamos. Lo que mola es el bipartidismo. Esa fórmula que ha permitido perpetuar los preceptos básicos del anterior régimen dictatorial durante los últimos 40 años. Un ejemplo evidente de ello es el hecho de que el Partido Socialista, teóricamente el más progresista y alejado de los vicios de la política estatal, como son la corrupción, la censura o el desinterés real por las necesidades y preocupaciones de los votantes, no haya encontrado durante los 22 años que ha ostentado la titularidad del gobierno, el momento ni la forma de evitar que el genocida dictador siga manteniendo su estatus de figura emblemática en un mausoleo mantenido y sufragado con dinero público. Dos. Los culpables de la falta de entendimiento y, por lo tanto, de la repetición de elecciones, son los otros partidos. Es más, si nos vamos para atrás y vemos lo que hizo Ciudadanos, aquellos dirigentes que cuestionaron la estrategia del señor Rivera y que plantearon el entendimiento con el Partido Socialista, dijeron que estarían dispuestos a ese tipo de entendimiento si fueron expulsados del partido por el señor Rivera. Es verdad que para lograr un gobierno progresista era necesario el entendimiento con Unidas Podemos, pero también lo es que el planteamiento de gobierno de coalición que se hizo por parte del señor Iglesias ha resultado inviable durante estos meses y por eso estamos abocados a la repetición electoral. Sánchez fue el rey y le dijo que no, que quiero elecciones. Usted lleva queriendo ir a elecciones desde el principio. Me llama la atención que diga eso el PP y Ciudadanos porque podrían haberse abstenido. No haber apoyado, abstenido y facilitado la conformación de un gobierno en nuestro país y, por tanto, se hubiera evitado la repetición electoral el próximo 10 de noviembre. Me llama la atención que diga eso Unidas Podemos cuando yo he ofrecido hasta en cinco propuestas distintas al señor Iglesias un entendimiento durante estos próximos cuatro años. Desde un gobierno en solitario con el apoyo externo de Unidas Podemos a un gobierno de coalición que fue rechazado por el señor Iglesias y por Unidas Podemos. De hecho, durante las frustradas negociaciones para alcanzar un acuerdo de investidura se produjo un hecho insólito como fue el veto personal a uno de los candidatos que, sin embargo, había sido respaldado por casi cuatro millones de votantes. Así, aunque el presidente en funciones fue tímidamente preguntado en un par de ocasiones sobre los motivos de dicho veto, nunca respondió o se fue por las ramas con argumentos como los conflictos territoriales, la falta de experiencia o el insomnio, dejando sin aclarar el motivo real de la censura personalizada en un rival político. Pero, ¿por qué Pablo Iglesias es el principal escollo? Y, por ejemplo, Irene Montero, que piensa lo mismo que Pablo Iglesias, ¿usted la acepta como vicepresidenta? Fíjese, yo, además, en una entrevista con usted mismo, dije que efectivamente el señor Iglesias es el principal escollo para que hubiera la formación de un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque entendía que los dos líderes de los principales partidos implicaba el tener un gobierno bicefalo. El Partido Socialista y Unidas Podemos tenemos serias discrepancias en cuestiones fundamentales como es, por ejemplo, la cuestión catalana. No, yo lo que he dicho, efectivamente, es que si el Ministerio de Hacienda, las pensiones de este país o el Ministerio de Política Energética estuvieran en manos de personas que no tienen experiencia política ni experiencia de gestión pública, es más, que la experiencia que tiene Unidas Podemos en ayuntamientos pues es francamente mejorable, creo, creo, que no solamente yo, sino también el 95% de los ciudadanos, incluidos los votantes de Unidas Podemos, no dormirían tranquilos. En cuanto al conflicto territorial catalán, más allá del filón mediático que supone y su utilización como argumento arrojadizo entre partidos, los resultados del barómetro del CIS de julio de 2019 indican que sólo al 2,5% de la población le parece el principal problema que existe actualmente en España. La falta de experiencia es algo que sólo se puede superar precisamente con la experiencia. Parece olvidar el señor Sánchez que su experiencia como gobernante hasta que fue investido presidente después de una moción de censura era nula. En cuanto al insomnio del candidato, que él mismo y con todo el morro hizo extensivo al 95% de la población, podría estar ya justificado en el momento actual por buena parte de sus ministros, ya que según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, ninguno de ellos consigue el aprobado. 3. Divide y vencerás Por último, y para todos aquellos que aún así tengan dudas y sientan la anómala tentación de no depositar su confianza en el candidato adecuado, es decir, el propio presidente en funciones, éste se encargó de sugerir la posibilidad de que otro candidato que en ese momento no figuraba en la parrilla de salida de la carrera electoral, pudiese ser una buena opción. Una marca blanca para quien no quiera o no pueda permitirse el original. Yo nunca he hablado con Íñigo Rejón, no he tenido yo la ocasión de hablar con él. Bueno, me refiero en términos políticos, de sentarnos, de echar una charla, ¿no? Hombre, yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo. Y es que estaba dispuesto a dar los votos de Más Madrid gratis para que Ángel Gabilondo fuera presidente de la Comunidad de Madrid, aunque contara con el apoyo de Ciudadanos. Todo con tal de que la ultraderecha no tuviera la influencia que desgraciadamente tiene ahora mismo en la Comunidad de Madrid y en su gobierno. Hombre, yo creo que hay diferencias muy notables entre la estrategia y cómo entiende la política el señor Rejón y cómo la entiende el señor Iglesias. Casualmente, un par de días después, ese nuevo actor político que representa a una escisión moderada de la fuerza política más incómoda para el poder confirmaba su decisión de concurrir a los comicios para, teóricamente, luchar contra la abstención y garantizar un acuerdo de gobierno socioliberal que termine con la engorrosa inestabilidad causada por la proliferación de nuevas opciones políticas en el Parlamento. Ahora ya no tenéis disculpa, así que a ver si esta vez votáis bien y no la cagáis de nuevo. Gracias. 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 Gracias.